Tu aliento Sé que tú estás aquí Solo para decirme Que no has podido dejarme de amar Lo sé Pero nuestros mundos están atrapados Por el tiempo Separados Ante esta nuestra realidad En la cual tú estás Y yo te veo Te imagino aquí Sí, aquí junto a mí Solo tú y yo Tengo tantos deseos de amarte De entregarte tanto amor Tanta pasión Detenida por el destino Sé que se ha empeñado En separarnos Pero esta ilusión encarnada en mí Tocando tu ser Es más fuerte Sí, más fuerte que mi vivir Así que no vacilaré en tenerte Entre mis brazos Y nunca tengas deseos de estar En otra piel Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!